Este próximo 18 de agosto, la Cruz Roja del municipio de Ocaña realizará el tradicional Día de la Banderita, donde busca recolectar fondos para su institución, que siempre da respuestas a las labores comunitarias. Esta actividad es recolectar fondos, como hace mucho tiempo se ha hecho, desde 1924, con el fin de apoyar a nuestra institución a nivel económico y también a las comunidades que necesitan de nuestro apoyo, como fue lo que ocurrió en el Tarrita, mucha de nuestra parte económica fue llevada ya para ayudar a esa comunidad. En esta oportunidad, las alcancías que fueron destinadas para la recolección del dinero vienen siendo entregadas a diferentes instituciones y dejadas en puntos estratégicos para así contar con la generosidad de la comunidad. Hoy estamos en el trabajo y ayer también estuvimos repartiendo en diferentes partes, bancos, entidades financieras, instituciones, diferentes instituciones, con el fin de que ellos también tengan su alcancía y tengan su aporte hacia la Cruz Roja. De esa manera podemos aumentar mucho más la parte económica, es más, el auxilio de este año, como se dice, para que la Cruz Roja Unidad Municipal Ocaña tenga su gran aporte a nivel seccional. El Día de la Banderita se realizará en la Plaza Parque 29 de Mayo a partir de las 8 de la mañana este viernes y desde la Cruz Roja esperan contar con la contribución de la ciudadanía ocañera.